Este año he presentado al Premio Ciudadano Europeo una candidatura muy especial, la de los voluntarios de la isla de La Palma, que se organizaron desde el primer momento para ayudar a los más de 7.000 afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Durante 85 días la isla se llenó de lava, de gases tóxicos, de ceniza y de desolación. El volcán destruyó más de 1.250 hectáreas, devoró plantaciones de plátanos, aguacate y viñas y sepultó más de 1.200 hogares. Pero frente a tanta devastación, oscuridad y ríos incandescentes de lava, surgieron las oleadas de solidaridad de cientos de voluntarios que de forma coordinada se movilizaron para acoger en sus casas a familias enteras que lo habían perdido absolutamente todo, para prestar sus fincas para animales desorientados, voluntarios que ofrecieron sus coches para ayudar en los desalojos y distribuyeron ropa, comida y productos de primera necesidad. Voluntarios a los que nunca les ha faltado una palabra de aliento y de ánimo para quienes se han quedado sin nada. Todos esos voluntarios anónimos, también organizados y coordinados, que dejaron su vida al margen para atender durante tres meses las necesidades de sus conciudadanos, se merecen el reconocimiento también de este Parlamento. Todos ellos son un ejemplo de solidaridad, de resiliencia y hospitalidad y representan los valores que identifican a Europa.